Dime qué te pasa corazón, te noto triste Porque tus latidos ya no son igual que antes Será que te llegaron con mentiras y tú les creíste Te dije por favor que no lo hiciera y te me ilusionaste Y no es la primera vez que te pasa Son varias veces que han jugado contigo Corazón y por la mala tú aprendes Te lo digo como dueño y amigo Tú lo das todo y al final te reemplazan Nunca te tratan como lo has merecido Tanto tiempo me ha costado curarte Pa' que vuelvan a dejarte partido Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón ¿Quién te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? ¿Qué te pasó? Dime ¿Por qué es una triste tu latido? ¿Por qué está partido? ¿Con quién es que te han metido? Que no te harían daño Solo que te han prometido Otra promesa más ¿Qué te han cumplido? ¿Qué te han cumplido ahora? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién no fui yo? La verdad es que no se ve la otra.